¿Qué tal señores? Les damos las buenas noches de nuevo. Ya van llegando a la redacción los primeros datos de ese escrutinio. Vamos a centrarnos en lo más cercano, en las elecciones municipales, esas en las que elegimos a nuestros concejales y por ende a nuestros alcaldes. Tenemos ya datos de Logroño, tenemos ya datos de Calahorra y de Alfaro. Igualmente hay datos de Arnedo que apuntan a una victoria arrolladora del Partido Socialista. Pero vamos, si les parece, a empezar por la capital de La Rioja. Vamos a empezar por Logroño. Recordamos en este caso que en 2015 el Partido Popular no obtuvo la mayoría necesaria para gobernar con comodidad. No obtuvo la mayoría absoluta. Tuvo que llegar a un acuerdo con Ciudadanos, con los de Albert Rivera. Así que vamos a ver lo que ha deparado este 2019 en la capital de La Rioja, en Logroño. Recordamos que no hay ningún candidato que repita, por lo menos por parte de los principales partidos. Ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. Sandra, ayúdanos a interpretar esos primeros datos que han llegado ya. Vamos con ellos, Marta. Ahí lo están viendo. Escrutinio al 23% en la capital en Logroño. Como anticipaban las encuestas, vuelco, vuelco electoral. El Partido Socialista ahora mismo se haría con 12 concejales frente a los 7 que obtuvo hace 4 años. Vean la diferencia. El Partido Popular ahora mismo tendría 8 concejales en la capital cuando Cuca Gamarra ha estado gobernando estos últimos 4 años con 11. Hay cambios también en otras formaciones. Podemos reduce su representación. Ciudadanos la mantiene. El partido riojano también se haría con ese asiento en el hemiciclo de la capital que ha tenido los últimos 4 años. Primer titular. Insistimos, Logroño al 23% escrutado. Ahora mismo la victoria es para el Partido Socialista. Pablo Hermoso de Mendoza se haría con la victoria electoral en estas elecciones. Tenemos más resultados de la capital. Nos movemos a la capital de la Rioja Baja, a Calahorra. Ahí lo tienen. Así están las cosas. El Partido Socialista sube en número de escaños. Se haría con 9. Ahora mismo 8 ha tenido durante esta legislatura. El Partido Popular perdería 2 concejales. De 9 pasaría a 7. Por lo tanto, ahora mismo el alcalde Luis Martínez Portillo lo tendría más difícil para gobernar que durante estos últimos 4 años. Quizás le tomaría el relevo la candidata socialista Elisa Garrido. El escrutinio está bastante más avanzado en Calahorra, como ven, en torno al 45%. Y vemos más diferencias con respecto a las elecciones municipales de 2015. Vox, gran titular, entraría en el Ayuntamiento de Calahorra con un concejal. Ciudadanos subiría a 1, pasaría de 2 a 3. Y tenemos por primera vez representación de un concejal, en este caso de Podemos en Calahorra. Más resultados, vamos con ellos, de la capital de la Rioja Baja. Nos marchamos a Alfaro. Ahí lo están viendo. No lo tenemos actualizado. Tenemos esos resultados, por favor. Bueno, no tenemos los datos, pero tanto en Alfaro como en Arnedo nos hablan. Marta, de mayoría, a esta hora, por parte del Partido Socialista. Por tanto, se daría un vuelco en Alfaro y en Arnedo revalidaría su cargo, quizás con más posibilidades, el actual alcalde. Es que este es un clásico de las noches electorales. Los datos se retienen y llegan en tromba. Cuando llegan, así que tenemos que dejar que en la sala de máquinas vayan elaborando esa información y vayan colocando a las diferentes formaciones políticas. Porque ya nos contaban los corresponsales que este 2019 en muchos municipios, por ejemplo, es el caso de Santo Domingo de la Calzada, había más formaciones políticas que nunca. Había siete formaciones políticas en liza. Así que, bueno, es importante que vayamos elaborando esos gráficos. Para tomar algo de respiro, si les parece, vamos a recordar los momentos que se han vivido en la pasada campaña electoral. Recordamos que era campaña sobre campaña, porque veníamos de las generales del 28 de abril y hemos aterrizado en estas autonómicas municipales y europeas del 26 de mayo. Así que, pues con tanto tiempo de trabajo y con tanto sobresfuerzo en la mochila, pues da tiempo para muchas anécdotas. Vean. ¡Vamos, ciudadanos! Comenzaba así una campaña más. Los tradicionales, escoba en mano. Los más innovadores, pantalla digital. Todos en común, su absoluto optimismo. Venimos a trabajar. Nosotros queremos ser decisivos. Liderar nosotros un nuevo gobierno en La Rioja. Vamos a salir a por todas. Vamos a ganar por mucho. Vamos a tener un maravilloso resultado. Y si les parece poco, aún podemos tener más. Seguro que si ganas, el logrón ya se vuelve a primera, ¿eh, concha? Bueno, y como vas a ganar, pues... Los hemos visto ir, venir, salir, entrar, llegar, marchar, micros, cámaras, fotos... Y si es lo que toca, jugamos un comecocos. Te doy las sesentadas. Arrimadas de compras en el mercado. Casado, The Meeting en Rioja Forum. Y Sánchez a lo riojano, llenando frontones. Quince días, uno detrás de otro, sin descanso. Normal que en ciertos momentos las ideas no fluyan como quisiéramos. Elaborando un plan general municipal de atonía, de parálisis. Cuatro años cercanos. A ver si me centro, perdón. Por lo tanto, vamos a empeñarnos en corregir todo lo que está mal. Construir los nuevos accesos. Ups, esta no la esperaba nadie. Podemos y Ciudadanos. Rueda de prensa. Misma hora, mismo sitio, mismo tema. ¿Y dónde puedo coger a la dejo para botar arriba a vosotras? Quince días de intensa campaña. Dan para casi todo. Es extraordinario. Siguen llegando datos a esta redacción, señores. Se los vamos a mostrar enseguida. Pero antes les vamos a hablar de Adrián. Adrián Abad. Él es un chaval de solo 18 años. Como él, hay 10.000 personas que desde las últimas elecciones, desde el año 2015, han cumplido 18. Así que han podido votar por primera vez. Y Adrián Abad nos ha permitido el lujo de acompañarle. Adrián es uno de los muchos yohanos que este 26 de mayo vota por primera vez. La ilusión y los nervios están a flor de piel. Nervioso e inseguro, la verdad. Porque, bueno, nada más levantarme ha sido coger el ordenador y ponerme a seguir leyendo los programas electorales porque aún me había quedado alguno por terminar de leer. En su primera cita con las urnas, Adrián tiene muy claros los motivos que le han llevado a escoger su voto. Por lo que a mí me parece que es más importante, que es el tema de la equidad, que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, y el medio ambiente. Porque ahora mismo es uno de los temas que son más críticos, que van a ser definitorios para el futuro. Eso sí, los criterios para escoger las tres papeletas son diferentes. Para la comunidad he intentado buscar aquellos partidos que nos creen unas propuestas más concretas, que sean claras, que se puedan aplicar. Y luego ya sí, porque Europa ha sido más por ideales. Y para los que piensan que los jóvenes no están interesados en política. Sea por el interés, la curiosidad, el nerviosismo, nos intentamos preparar lo más posible y votar con el mejor criterio que podamos. Adrián se reúne con sus padres en el colegio y tras encontrar la mesa surge alguna duda de última hora. ¿Eso qué implica? No, para buscarte, te tiene que buscar en la lista. Una vez todo aclarado, toca depositar los sobres. Ahora toca volver a casa con la satisfacción del deber cumplido y esperar a que los resultados sean los esperados. Bueno, pues son ellos, son chavales como Adrián. Les contábamos que hay 10.000 que han cumplido los 18 años desde 2015. Son ustedes, son los miles de riojanos que han votado, los que han definido el rumbo de esta comunidad autónoma. Enseguida vamos a hablar de los resultados del Parlamento riojano, los que han decidido el rumbo de los diferentes municipios. Fíjense, tenemos ya casi el 30% escrutado en Logroño. En Logroño les contaba antes, 14 es ese número mágico de la mayoría absoluta. Ahora mismo el PSOE estaría en los 11 concejales. Sandra, lo vamos a ver. Vamos a ver si tenemos preparados otros gráficos. Hay algunos datos que ya les podemos contar. Por ejemplo, en Calahorra, de momento, sí que tiene una concejalía ese candidato de Vox, Maite Arnedo, que pasó por el plató de informativos. Vamos a ver si tenemos ahora preparada ese gráfico de Logroño. Vamos a verlo. Vamos a ir desgranando esos datos. Poco a poco, Marta, lo decíamos, hay muchas peculiaridades en unas elecciones como estas, autonómicas y municipales, en las que se vota en clave más cercana. Eso siempre determina mucho la elección última. Lo escuchábamos también hace unos instantes de ese votante que lo hacía por primera vez. Ahí lo tienen, Logroño, la capital. Ahora mismo, cómo están las cosas muy distintas con respecto a las pasadas elecciones de 2015. Lo están viendo. Vuelco hacia el Partido Socialista, que ahora mismo se haría con 11 concejales frente a los 7 que obtuvo en la pasada legislatura. El Partido Popular perdería dos concejales. De 11 pasa a 9. Podemos se haría con dos. Ciudadanos con cuatro. El Partido Riojano con un concejal en la capital. ¿Qué ocurriría con este planteamiento ahora mismo? Lo que venimos diciéndoles desde el comienzo. Harán falta pactos para gobernar, pero de momento lo que sí indica ese escrutinio es que Pablo Hermoso de Mendoza vencería en estas elecciones en la capital. Es como está el escrutinio. En Logroño vamos con Calahorra. También hay diferencias con respecto a las pasadas elecciones. Lo están viendo. Se cumplen también las encuestas. El Partido Popular ahora mismo gobierna en el Ayuntamiento de Calahorra con nueve concejales de la mano de un pacto de investigadora con el que recibió el apoyo de dos concejales de Ciudadanos, pero ahora pierde fuerza en el Ayuntamiento de la capital de la Rioja Baja, donde, recordemos, ha gobernado los últimos 24 años. Cinco legislaturas consecutivas. Siete concejales para el Partido Popular, nueve concejales para el Partido Socialista, que sube de momento, y en este punto del escrutinio, un representante. ¿Qué quiere decir esto? Elisa Garrido, candidata por segunda vez que encabeza el PSOE en Calahorra, vencería en estas elecciones. Tenemos una cuestión importante. Lo destacábamos antes. Vox, que por primera vez se presenta en estos comicios, en la capital de la Rioja Baja, obtendría representación. De momento, un concejal sería ella, Maite Arnedo, la que entraría a formar parte de ese pleno en Calahorra, en la capital de la Rioja Baja. Sube también Ciudadanos con respecto a las pasadas elecciones. Pasa de dos a tres concejales e Izquierda Unida mantiene su concejal. Por lo que vemos, el partido riojano no mantendría, sin embargo, esa representación que sí ha tenido durante esta legislatura en Calahorra. Ya lo ven tanto en la capital como en Calahorra. De momento, Marta, vuelco electoral en favor de los socialistas. Bueno, pues parece que se confirma lo que avanzaban los sondeos, que el PSOE repetiría esos buenos resultados que consiguió, que cosechó el 28 de abril. Nos podemos imaginar, luego lo vamos a ver, cómo están ahora mismo en la sede del PSOE, en la Plaza Martínez Aporta. Por cierto, quiero aportarles también un dato de las elecciones autonómicas, esas en las que nos jugamos. El futuro presidente del gobierno de la Rioja, porque con un 13% escrutado, el PSOE tendría 15 deputados, 13 el PP, 3 ciudadanos y 2 unidas Podemos. Vamos a hacer una cosa. Tenemos ya suficientes datos como para acudir a la reflexión, como para interpretarlos, como para acudir a la tertulia. Así que, Carlos Santamaría, nos quedamos en tus manos. Bueno, pues aquí estamos ya, tomando buena nota de lo que estamos viendo, de lo que ocurre con ese gráfico, con esas pantallas que estamos hoy mostrándoles a todos ustedes en esta noche electoral en TVR. Fantástico trabajo el de todo el equipo de esta casa. Por cierto, también formidable. Lo podemos encontrar en larrioja.com, en los teléfonos, en los ordenadores. Y todo eso, esos datos, esas cifras, ese escrutinio que ya se va conociendo y que de momento nos deja ese titular, vuelco histórico, regresa el PSOE al ayuntamiento y a la comunidad. Lo vamos a analizar de inmediato porque aquí en estas sillas, en este set, vamos a ir ya viendo, escuchando y compartiendo las opiniones de los que, como ustedes, también están con muchas ganas de compartir lo que sienten y lo que viven en esta noche electoral. Así que, a la vuelta de publicidad, abrimos aquí ya también mesa de análisis en esta noche de elecciones 26M en TVR. ¡Gracias! 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 Gracias.